¡Jugar a ser mayor es divertido! ¡Con Barbie! Ven a la fiesta de Barbie Fantasy. Ella es la reina del disfraz. Lleva el vestido más original. Es de kit y tifón para combinar. Así de elegante es Barbie Fantasy. Y tiene un antipal también para ti. ¡Fantasy! Barbie Ken Fantasy, solo de Mattel. ¡Esta es mi Barbie, mamá!